Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están viniendo de nostalgia el caballero Con la mirada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que vive Pregunta sin razones, amor y odio Pregunta sin razones, solo dos cojones Las teorías no existen porque no hay explicaciones Viviendo el lío, en esto me enseñé Dejé pasar mi vida por los fallos del ayer Tranqui, tirao, en la puerta de la iglesia Acercándose el día y yo diciendo me quedo con esa En la cabeza no la tengo mu allá En mi cerebro tengo murallas que no me dejan imaginar Cómo serán mis finales, pero que feliz Le pido perdón a mi familia por los fallos que cometí De los cuales hoy me arrepentí Lo hice simplemente por ser feliz Y ahora que más da El rico frente al pobre donde está la igualdad Tenemos derechos que debemos respetar Personas muriendo de hambre, esto no es normal De aquí a allá, siempre en cualquier lugar Tengo a tollacos que me quieren hacer igual Copian mis canciones pero me da todo igual El respeto por delante, la humildad Creo que esto no maneja de dolores Siempre los cojones con corazones Lo don en esto me lo dio mi papá Y me dijo tomas un micrófono y vete a triunfar Que no te pueden parar Vales para estos y te quedan mucho por lo que luchar No te van a parar Recuerda siempre por delante estarán tus papás Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡No te van a parar! Gracias por ver el video.